Muy bien, ahora veamos otro sistema, el sistema de modernización de la gestión pública. Introducción. La modernización de la gestión pública es una de las reformas institucionales urgentes que deben fortalecerse e impulsarse. La modernización del Estado implica cambiar la estructura del Estado incorporando al ciudadano en el eje central de sus decisiones. Este proceso está orientado a la gestión por resultados en los tres niveles de gobierno. La presidencia del Consejo de Ministros es el que tiene las competencias en materia de modernización de la gestión pública. Es por eso que la presidencia del Consejo de Ministros es el ministerio responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del poder ejecutivo. Coordina las relaciones con los demás poderes del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales, locales y también la sociedad civil. Le corresponde al presidente del Consejo de Ministros formular, aprobar y ejecutar las políticas nacionales de modernización de la administración pública y las relaciones con la estructura y organización del Estado, así como coordinar y dirigir la modernización del Estado. Las principales líneas de acción de la Secretaría de Gestión Pública. En el centro del meollo tenemos la política nacional de modernización. ¿Qué cosa implica eso? Cuatro aspectos que se tienen que trabajar. Gestión por procesos, simplificación administrativa, estructura y funcionamiento, ética y transparencia. En los cuatro elementos, que son las líneas de gestión importantes de la gestión pública para modernizar el Estado, se tiene en cuenta, por ejemplo, la gestión por procesos. Hay que serlo más ágil, más rápido, más eficiente, menos burocrático, etc. La simplificación administrativa apoya el anterior aspecto. De hecho, hay avances en nuestro país. Pero en cuanto a estructura y funcionamiento, todavía seguimos siendo muy rígidos en muchos temas. Y otro elemento que debe contribuir, naturalmente, es la ética y la transparencia. Es donde tenemos mucho relajamiento en nuestro Estado. Los funcionarios cometen actos que contravienen, cometen la ética y la transparencia. Ahora veamos el desarrollo normativo sobre la modernización de la gestión pública. En un horizonte temporal, desde el 2002, es cuando se establece la ley marco de modernización de la gestión del Estado a través de la ley 27.658. La ley de transparencia y acceso a la información pública y la ley de código de ética de la función pública. Años después, hacia el 2007, se estableció la ley de silencio administrativo. Esto, sobre todo, en aras de favorecer procedimientos que a veces son muy lentos en el Estado. La ley orgánica del poder ejecutivo, la ley 29.58, hacia el 2010, se establece la estrategia para la implementación del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Y en adelante, en el 2012, la estrategia para la modernización de la gestión pública, el primer plan de acción del Perú para un gobierno abierto, de 2012 a 2013. En ese mismo año, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y el Plan de Implementación, el Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Todo ese conjunto de marcos normativos, obviamente, se orientan a la consolidación gradual y ordenado del sistema de modernización en la gestión pública en el Perú. Recordando que, por ejemplo, uno de sus ejes es el gobierno electrónico, cosa que está caminando lentamente en algunos casos, en otros se vio un importante avance. Pero se requiere mayor fortalecimiento y hacer, sobre todo, las cosas mucho más eficientes. Entonces, la modernización de la gestión pública tiene una visión y un objetivo. En cuanto a la visión, se quiere un Estado moderno, que tiene varios ejes, que sea abierto, que sea unitario y descentralizado, que esté orientado al ciudadano, que sea eficiente y que sea inclusivo. Tremendas tareas. Son retos. Mientras que el objetivo es orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Una modernización de la gestión pública que no devenga en esas condiciones, pues no tendría ningún sentido. Vamos a ver cómo vamos avanzando en los siguientes años. Ahora sustentemos, ¿no? ¿Por qué es necesario la modernización de la gestión pública? Tenemos, pues, una serie de problemáticas, ¿no? En general se puede decir que hay un bajo desempeño del Estado. Y esto, en suma, genera desconfianza e insatisfacción ciudadana. Es algo que se deja entrever, ¿no? En la sociedad civil, cuando uno pregunta al ciudadano. Entonces, hay un montón de aspectos ahí que se mencionan, ¿no? Como que el Estado es ajeno a la obtención de resultados para el ciudadano, dificultades para realizar buenos planes, que es carencia en infraestructura y equipamiento logístico en las entidades, inadecuada política y gestión de recursos humanos, carencia de sistemas y métodos de gestión de información y conocimiento, falta de seguimiento y evaluación de los resultados e impactos esperados, ineficiencias en los procesos de producción, débil articulación intergubernamental e intersectorial e inadecuado diseño de la estructura de la organización de funciones, ¿no? Tremendos problemas aquejan a nuestro Estado y se espera, ¿no?, que la administración pública se mire a sí misma para darse cuenta de que hay que operar cambios. A partir de ello, la presidencia del Consejo de Ministros, y en particular con este sistema, se ha propuesto emprender un proceso de reforma integral, de gestión a nivel gerencial y también operacional, cuya administración pública está guiada por la obtención de resultados para el ciudadano. Por eso hoy en día, en el presupuesto se incorpora, ¿no?, este mismo concepto de presupuesto por resultados. No importa la forma como tú resuelvas el problema, lo que queremos es que el ciudadano esté contento, ¿no? En buena cuenta, así hay que entenderlo. Aquí se muestra cómo sería un Estado moderno, ¿no? Debería tener una buena articulación intersectorial e intragobernamental, debe haber un buen balance entre el flexibilidad y el control de la gestión, debe ser sostenible sus políticas, innovación y aprovechamiento de las tecnologías, transparencia, rendición de cuentas, ética pública, orientación al ciudadano. En todos estos elementos se está trabajando. En algunos hay un poco más de avance que en otros, pero requerimos hacer un esfuerzo enorme en lograr estos aspectos que se integren y sobre todo que den beneficios a los ciudadanos, ¿no?, de manera concreta. Veamos ahora qué comprende la modernización de la gestión pública. Es un proceso político-técnico de transformación de actitudes y fortalecimiento de actitudes, de agilización de procesos, simplificación de procedimientos, sistemas, funcionales y administrativos, relaciones y estructuras administrativas, con el fin de hacerlos compatibles con los nuevos roles de todos los niveles de gobierno, así como los planes nacionales e institucionales. Entonces, tenemos cinco pilares que van, se puede decir, de lo más básico hacia lo más elevado. Tenemos como elementos constituyentes el gobierno abierto, el gobierno electrónico y la articulación interinstitucional. El primer pilar es el alineamiento de políticas públicas, planes, estrategias, planes estratégicos y operativos. En el segundo pilar tenemos el presupuesto para resultados. Tercer pilar, gestión por proceso, simplificación administrativa y organización institucional. El cuarto pilar es el servicio civil basado en la meritocracia. Eso ya lo vimos, ese sistema. Y el quinto pilar es el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Todo lo que tenemos planteado a cero, lo que se realice en un horizonte de tiempo, tiene que ser evaluado. O si no, no sabemos en qué situación estamos. No podríamos saber si hemos avanzado, nos hemos destacado o estamos retrocediendo. Correcto, ahora pasemos a ver la teoría de la práctica en este sistema de modernización de la gestión pública. Hemos visto diversos aspectos acerca de la importancia que tiene este sistema para cambiar al Estado peruano, hacer lo más eficiente, que atienda realmente las necesidades del ciudadano, etc. Por eso es importante que se discuta cuál es la importancia de ese proceso, así como veremos a la derecha los ejes. Estos ejes nos van a permitir a su vez mirar esta concepción de un Estado moderno. Los pilares o ejes de la política de modernización de la gestión pública en el país son tres, claramente. El gobierno electrónico, el gobierno en la articulación institucional y el gobierno abierto. Son esos tres elementos que van a contribuir con este proceso de cambio. En ese sentido es que se implementan políticas públicas, planes estratégicos y operativos orientados a ese proceso. Y esto tiene que ver, por supuesto, también con la fase de planificación. Igualmente con la fase de presupuestos. El presupuesto por resultados que hemos visto que se elabora en el sistema requerido. Naturalmente se engarza con este sistema porque tiene que formularse bajo esa égita. Luego tenemos la gestión por procesos, la simplificación administrativa y organización institucional, que implica una serie de cambios en la gestión. Asimismo, potenciar lo que es el servicio civil meritocrático, lo que acabamos de ver en ese sistema. Y también el sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. Con eso, con esos ejes, lo que se busca es justamente gestionar el cambio en el Estado, en ese monstruoso, o esa monstruosa organización. No solamente la nuestra, en cualquier lugar, el Estado es una organización muy compleja. Por esa razón, este grupo de ejes tiene que conllevarnos a discutir, a mirar esos aspectos, cómo estamos, cómo estamos avanzando. Y ese es el propósito justamente de esta parte de aplicación de la teoría a la práctica. Muy bien, llegamos a las conclusiones. El sistema de modernización del Estado busca ser de éste un Estado eficiente, pequeño y moderno. El proceso de modernización pasa por un conjunto de acciones en los tres niveles de gobierno, como la profesionalización y la capacitación de los servidores públicos. Y se ha conseguido un Estado moderno, orientado a ciudadano, unitario, descentralizado, eficiente, abierto e inclusivo. El sistema de modernización pasa por un conjunto de acciones en los tres niveles públicos.